Y este es el ritmo de mi gente Y se llama Pueblo Viejo Para toda la región Lopsicha Y se llama Pueblo Viejo Y esto es para que se acuerden de su tierra ¡Sí, señor! Pueblo Viejo Pueblo Viejo Y seguimos con más sabor para que baile toda mi gente ¡Vámonos! Pueblo Viejo Y este es el sabor de Saldoa Musical ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Y no te canses, paisano ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos!